es que onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv oye mi gente el loco me había perdido un rato de que el trabajo no me estaba dejando me entiende y sacando ahí para comprar los chicles así que nada loco hoy me quise activar y me vengo a activar con una canción por la mía esta canción me la estaban pidiendo y me la pidieron hace poco me entiendes es reciente y porque la estoy reaccionando ahorita porque me la recomendaron en el grupo de disco así que todas las reacciones que me recomienden en el canal de disco esas son las que van a salir primero en la que le voy a dar más prioridad así que dale para allá loco porque ahí también vas a poder ver las canciones las reacciones que me bloquean en youtube así que para que tenga y al tiro me entiende de la pal disco también activa y que va creciendo el grupo loco verdad que si va creciendo muchísimas gracias a todo lo que se han suscrito loco ahí al disco este nada muchas gracias ahí vamos a darle así que nada loco jan jan blog y marciane que vamos a ver el marciane que segunda canción que voy a escuchar de lo que vamos a ver ahora ahora hey calmado calmado loco esto empezó duro loco que flow que flow es el loco me gustó a ver coro por la mía no por la tuya dejo que fluya nadie me puya ni con mi truya me paso por el bicho toda la patrulla me paso por el bicho la mujer tuya la mujer hey quién es quién es a ver a ver si me recuerdo quién es este jan jan blog no me recuerdo loco a ver pero empezó duro loco como es ahí me paso me no como es coro por la mía no por la tuya me paso por el bicho a toda la patrulla y que hasta tu jefe a la jefa tuya o tu novia tuya no sé a todos de los padres por el bicho el carnal así vamos a ver lo que qué pedo ahí y arrancar con corta ni que son tuya arrancar con torte la mujer tuya yo te doy clase de cómo se hace cabrón estudia cabrón estudia está chévere el ritmo no todo tengo mi loco cabrón yo canto pero soy loco la corte la frente te la colocan mientras a tu gata se lo colocó corta la boca lo que se puta que aquí sobrevive el de mi estatuta y si respiras porque esta medida te pillamos en gira con fuerza bruta y loco y le mete loco el jam blog mira lo nunca había escuchado jam blog loco le zumbó bien ahí loco me gustó pero si este oye qué ritmo es este loco esto que qué tipo de ritmo de lo porque no lo había escuchado el ritmo loco suena bien pues este sí déjeme saber qué estilo de qué ritmo más bien es ese logo suena bastante diferente tu ficha no la veo ni con lupa no hable de pistola si no la ocupa lo mío la poris y la ejecutan libran de la yuta mientras youtube la ya mi gata guapa de van a los chupas y gociéndome el de pero ahora con más lugar no voy si no quiere la fuere la nuca para que te cague con confeti mientras con los míos haciendo fetis para que hablas de mí si yo no hablo de tientas peyora por chismas de me equis me va bien porque no me equivoqué como cámara yo me enfoqué saludo para mis panas y los bloqueas a veces todo cual y te chorona con mi entera original con si compre estamos tratando de capear todo lo que dice lo que está bastante chido lo que estoy tratando de entender por ahí que estoy así medio medio así pues que no hablo mucho que estoy queriendo entenderlo entiendo todo lo que están hablando porque no me equivoqué como cámara yo me enfoqué saludo para mis panas y los bloqueas a veces todo cual y te chorona con mi entera original una cucha y compre estamos delanto y ustedes tan pre el 8 cobramos millones más de tres corro por la mía no por la tuya dejo que fluya por el murmullan mejor que huya me paso por el ñato a la patrulla por el ñato también la gata tuya rosca con armas que no soy no loco que está en verdad tan duro los dos los dos sonan bien cabal loco me gusta me gusta no estudia con cadena que no son tuya yo te doy clase como se hace cabrón estudia cabrón estudia no en cojones que que cojones mi humildones en sumisiones para las mansiones con cinco baños y diez habitaciones muchas situaciones muchas inversiones malas intenciones a que me impresione menos opresiones ya lo que repito ahí con cinco baños y diez habitaciones muchas situaciones muchas inversiones malas intenciones a que me impresione menos opresiones y que son a mí me llamo el male y yo quiero cantar me voy al metal y me puse a pensar si yo caso también me pueden casar, fuletazo paquiento Pero veo que están ahí con varios cuetes Ahí en el video, loco Oye, mucho cuidado, loco Ya saben que, ya ven que Han habido casos que muchos artistas Pues los han agarrado Por andar con armas, ¿me entiendes? Y pues, si la están rompiendo, loco Deberían de, por lo menos Cuidarse un poquito ahí con esas ondas Tú sabes, a la jura Pues De repente van a pensar que son De verdad, aunque no sean de verdad, ¿me entiendes? Y se van a meter en un problema Pero, loco, sigan rompiendo, loco Que está buena esa canción Este ritmo está como el dembow Loco, me pone contento, ¿me entiendes? Me pone en un mood así Como estar aquí No sé, bien happy, loco Me gusta el ritmo Me llega el coro, ese Bueno, yo creo que eso es todo Lo que van a cantar Oye, loco, ey Me gustó, loco, ese ritmo Ese ritmo no lo había escuchado Me gustó, me gustó la canción Está bastante chévere, loco Te da una vibra, ¿me entiendes? Como de contento De estar happy Así que, ey, loco Me gustó, me gustó Déjeme saber su opinión, loco Es una canción reciente, déjame ver Sí, fue hace poco Hace unos días No tiene mucho que salió Así que, si no la han escuchado, loco Vayan a escucharla Que está bastante chévere Y pues, aquí Den su like, loco Y su comentario Que, que Simón Eso me ayudaría bastante Y también, si me quisieras ayudar Me ayudaría bastante Suscribiéndote al canal, ¿me entiendes? Ya que ya vamos llegando A los 3,000 suscriptores Bro, vamos bien, vamos bien Loco, muchísimas gracias Por todo lo que se han suscrito En estos últimos días ¿Me entiendes? Este, bro Eso me motiva bastante ¿Me entiendes? Así que, nada mi gente Muchas gracias por seguir aquí Gracias por que haya Hasta esta parte del video Ya saben, mi nombre es JB Y nos vemos a la próxima Yeah